Hoy confieso que los temores, dudas, decepciones Huirán de mí y los fuertes vientos, los desiertos Sé que es cierto, Dios está por mí Oh Dios, Señor Campo por ti, busco de ti, respóndeme Dios, habla hoy Eres tan fiel, eres real, en la zona y tú mi porción Campo por ti, busco de ti, respóndeme Dios, habla hoy Eres tan fiel, en la zona y tú mi porción Yo recuerdo tus promesas, son tan ciertas Hoy se cumplirán en mí Lo prometiste, yo lo creo, de eso Me apodero, tu reino está aquí Oh Dios, Señor Campo por ti, busco de ti, respóndeme Dios, habla hoy Eres tan fiel, eres real, en la zona y tú mi porción Campo por ti, busco de ti, respóndeme Dios, habla hoy Eres tan fiel, eres real, en la zona y tú mi porción Yeah Oh Dios, Señor Oh Dios, Señor La mamá por ti, busco de ti, respóndeme Dios habla hoy Eres tan fiel, eres real, en la zona y tú mi porción La mamá por ti, busco de ti, respóndeme Dios habla hoy Eres tan fiel, eres real, en la zona y tú mi porción La mamá por ti, busco de ti, respóndeme Dios habla hoy